Steve Draver está sentado en una decadente y sucia habitación dentro del estudio de una productora de CineX. Está reflexionando sobre si va a tener el valor de hacer eso con lo que ha fantaseado durante mucho tiempo. Sus pensamientos quedan interrumpidos por un compañero de trabajo que le dice que no se puede quedar más en ese sitio, que tiene que abandonar el recinto. Sus sueños de convertirse en una estrella del cine para adultos estaban esfumando. Tomó una espada samurai de atreso, que utilizaban para los momentos previos a las escenas de Kama, se dio la vuelta y arremetió salvajemente contra el trabajador que hacía las veces de mensajero. Esto que acabáis de escuchar son los momentos previos a una carnicería por Los Ángeles que conmocionó la industria del CineX. Hoy os voy a hablar sobre un caso real que tuvo lugar en Los Ángeles en el año 2010. Además, lo que ocurrió está muy bien documentado en una película titulada Mob, que se dedicó a buscar la explicación de por qué Steve Draver pasó a conocerse como el samurai asesino del pornazo. Lo bueno de esta cinta es que nos permite acercarnos a un mundo tan desconocido como el que se encuentra detrás del mundo X. Normalmente, en este tipo de cine, todo lo que ocurre fuera de cámara se queda en el rodaje. No hay un making of de Blancanieves y los siete nanitos superdotados, pues imaginaros lo poco documentado que está la serie B o la serie Z de esta industria. Esa gente se dedica a grabar para marginales, para peña que tiene filias raras del tipo disfrutar de una buena patada en las bolas o lo que se os ocurra. Ya sabéis, hay gente para todo. Esos artesanos de la imagen, esos transgresores del cine son tal vez el sector más excluido de entre los marginados. Pues la película Mob nos permite sumergirnos en ese submundo y ver cómo es todo tanto dentro como fuera de la grabación. Puede que os haya llamado la atención esa palabra, Mob. Dentro de la jerga de la industria X se utiliza para llamar a los actores de segunda o de tercera categoría. Esos que no valen mucho, ya sea por el físico o porque no saben actuar. Son los que se encargan de hacer las escenas decadentes, humillantes o enfocadas a cubrir los vicios más turbios y oscuros. Pero tampoco os imaginéis a un studman del cine X, preparado para tragar lo que sea, sino más bien miradlo como peña desesperada, adicta al sexo, que ve una oportunidad de tener relaciones y además sacar dinero por ello. Con lo que sienten que están viviendo una especie de sueño americano. Para poder entender mejor el valor y el significado de Mob, creo que es buena idea mirar a los orígenes de esta profesión. Corría el año 1995. Es una época en la que la industria del cine X se aplicaba a la filosofía de en busca de la siguiente gran cosa. El mercado estaba saturado por culpa de todas las productoras que surgieron al calor del VHS y la única forma que habían encontrado para distinguirse en condiciones era el ir haciendo cosas más salvajes. Primero la triple penetración, después la cuádruple, luego la quíntuple y así. Bueno, pues en ese contesto un tipo llamado John T. Bond tiene una idea brillante, el Mega Gun Bang Extreme, protagonizado por su actriz estrella. Una chica de 22 años nacida en Singapur que se dio a conocer en el mundillo como Annabelle Chong. El objetivo que se propusieron era bastante épico. Acostarse con 300 tipos en un único día, más en concreto en 10 horas, duplicando el récord establecido por una trabajadora en Amsterdam. Imagino que escucharlo cuanto menos os da curiosidad, pues eso es lo que buscaba esta gesta. El título de esta obra es The World Biggest Gun Bang y para llevarla a cabo se encontraron con un gran hándicap, los actores. Cómo conseguir 300 profesionales y meterlos en la misma habitación para el rodaje, lo que lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para pagar a ese regimiento? Así que T. Bond decidió poner anuncios en revistas especializadas donde pedía a hombres capaces de llevar a cabo esa hazaña. Finalmente consiguió 70 aspirantes que estuvieron dándolo todo hasta lograr 251 actos. Conclusión. La cinta fue un éxito y toda esta historia de ver a una pequeña asiática llevar a cabo ese esfuerzo se volvió de culto, al punto de que en Sundance en 1999 estrenaron un documental con toda esta historia. En fin, que se vendieron un montón de cintas. Y eso llamó la atención del resto de productoras que también querían su gumbang extremo. Fue la época del récord mundial de… y añadir aquí la chorrada que se os ocurra. Es así como el mundo X empezó a buscar actores no profesionales ni que estuviesen bien dotados ni nada de nada. Los seleccionaban a granel para escenas colectivas. Tampoco se rompían la cabeza con el proceso de selección. Y así acababa de nacer un nuevo puesto laboral. Uno para el que no se requiere talento, sino voluntad. Mob significa literalmente abatido, depresivo. Creo que sería como llamarles tristes. Es decir, el mob cubre unas necesidades de la industria bastante oscuras. Es un puesto de trabajo denigrante y turbio que tampoco está nada bien pagado. Máximo 50 o 75 dólares por sesión, cuando no es que simplemente te dan un bocadillo y listo. Es un trabajo infravalorado y sin nada de reconocimiento. Son los marginados en una industria que de por sí ya está excluida. Así que eso básicamente es un mob, y de lo que os acabo de hablar es el cuento de cómo surgen. Dejando de lado estas anecdotillas y centrándonos en el suceso de la crónica negra yankee, pues lo que tenemos por delante es todo un temazo. Steve Draver nunca se comportó de una manera normal. En el colegio fue un chico solitario y con problemas. Cuando iba a la universidad fue acusado de amenazar a un profesor adjunto que le había suspendido en matemáticas con que, si no le aprobaba, le iba a pegar un tiro, mostrándole el arma. De hecho, en la película se ve una pequeña escena donde se recoge este acontecimiento. El mejor amigo de Steve googlea su nombre y boom, ahí está la noticia. Por culpa de eso fue detenido y condenado a 18 meses de arresto domiciliario. Durante esa época se volvió más solitario y esquivo, se encerró en su habitación durante meses sin apenas salir para tener contacto con más gente. Comenzó a consumir contenido para adultos de manera compulsiva, gastándose casi 20.000 dólares que en las tarjetas de sus padres. Cuando leí sobre esta noticia me acordé del comando antifab que justo advierte de este tipo de peligros. Si queréis mi opinión, creo que la industria X simplemente fue la obsesión de una mente que ya estaba rota. Steve, sin saberlo, estaba empezando a incubar un sueño, convertirse en el próximo Jordi el niño polla y ser una estrella. Por eso viaja a Los Ángeles para hacer audiciones y que algún productor descubra su talento. Después de cuatro años no había logrado nada más que trabajos como Mopé. Así conoció a otro tipo que también estaba fracasando, un chino que había tomado el nombre artístico de Tom Dong. Los dos hicieron buenas migas, de hecho siempre se les veía juntos, al punto de ser conocidos como el Chris Tucker y el Jackie Chan del mundillo. Yo no sé si esto es bueno. Intentaron apoyarse como compañeros para ver si así tenían éxito. Pero solo consiguieron que una productora llamada Última DVD les diese alguna que otra pequeña oportunidad. Por pena, el dueño les hizo un hueco dentro del estudio de grabación para que viviesen a cambio de limpiar, recoger, llevar la página web y ocasionalmente obtener papeles fugaces en las películas de dominación femenina. Estudie esto último, son tipas alemanas con pintas de partirte la cara y que no paran de meterse contigo y tu familia. Pero ese no es el tema, todo bien con eso. Si para mí lo interesante es que os podéis imaginar el nivel de decadencia vital en el que se encontraban inmersos estos dos tipos. Más que por los trabajos que hacían desde mi punto de vista el problema estaba en sus condiciones de vida. Y pensad en esto, para el jefe eran un único ser. Formaban parte de un mismo paquete. Les entregaban las escenas que nadie más quería y llevaban un año viviendo ahí sin cobrar nada, solo a cambio de permanecer en el sitio. A favor de la productora puedo decir que intentaron probarlo y ver si realmente se escondía un semental. Tuvo un papel muy relevante en una parodia X sobre Sarah Palin y Obama, donde interpretaba el papel del presidente, pero no debió convencer a nadie y volvió a su puesto de mope. Después de eso, en un intento desesperado por distinguirse del resto de mob, se le ocurrió una brillante idea. Manos de monstruo. Y consistía en eso, en ir en pelotas con unas manos de monstruo en sus escenas. El objetivo era llamar la atención y ver si así le fichaban. Nunca nada funcionó. Intentó colarse en fiestas donde no tenía invitación, quiso hacer una distribuidora, grabó alguna que otra escena con el equipo de última DVD sin su permiso, pero no, no conseguían levantar cabeza ni salir del duro y oscuro mundo del mob. La peli trata sobre la cara B del sueño americano. Estamos acostumbrados en el cine a ver a personajes que logran sus objetivos, que luchan y que eso da sus frutos. O en el caso de no dar los esperados, si al menos tienen un crecimiento espiritual, materialista o lo que sea. Algo importante para que esta sociedad se sostenga es mantener viva la idea de que el sueño americano está al alcance de todos. Pero realmente son muy pocos los que llegan a cumplirlo. Gran parte del cine de Hollywood nos habla de los vencedores, del éxito, de la fama, de cómo aquello que tienes en la cabeza se puede lograr. Que en España la reina antes fuese una presentadora de las noticias salida del populacho no significa que cualquiera vaya a ser princesa. Muchas veces conseguir el sueño americano es más una cuestión de suerte, oportunidad o haber estado en el sitio adecuado. A día de hoy la gente sigue creyendo en estas fantasías. Bastantes chavales que viven en barrios y forman parte de familias que apenas llegan a fin de mes, sueñan con ser grandes tiburones de las finanzas y se pondrán a defender a capa y espada lo importante que es que desaparezca el estado para que los ricos no sufran su presión y así vivamos en el país de la piruleta. En su cabecita, en el fondo, imaginan que tarde o temprano dirigirán una gran empresa o directamente un conglomerado de ellas. Si no, no puedo entender por qué defienden modelos socioeconómicos que van en contra del grupo social al que pertenecen. Aunque bueno, si lo pensamos un poco, lo de que los jóvenes quieran vivir una versión rara del sueño americano tampoco es nuevo. Y eso le pasa a los protagonistas de Mob. Se imaginaban siendo Ron Jeremy, conociendo mujeres, estando de fiesta, teniendo mucha traya y haciéndose millonarios en el camino. No tuvieron en cuenta que ese recorrido es solo para unos pocos muy privilegiados. Y tal vez estéis pensando que gilipollas caer en eso. Pues hace un año leí una noticia que decía que el 90% de los streamers en Twitch emiten para 3 o menos espectadores. Toda la ilusión de estos críos, su creatividad y su trabajo está enfocado en ser como es otra persona. No quieren ser originales ni tener una identidad propia, solo quieren ser un clon. Cuando yo era más pequeño la chavalada quería ser Beckham, ahora quieren ser Ibai. Aunque parezcan ejemplos diferentes y que se dedican a otras cosas, en ambos casos los niños quieren ser lo que representan esas figuras. Y es lo mismo, el centro de atención. Ya ni siquiera quieren ser los mejores, solo les interesa el foco. Las visitas. Con Ibai aún se hace más paradigmático todo esto. No es ni el mejor gamer, ni el tipo más divertido. Y de veras, yo no estoy discutiendo que sea un tipo carismático, con don de gentes y con imaginación para hacer proyectos. Si está ahí es por algo. El tema no es Ibai, sino qué tiene en común con Cristiano Ronaldo para convertirse en lo que todos los niños quieren ser. Y no es porque destaquen algo, sino porque consigue la atención de quien quiere. Y eso es en esencia gran parte del sueño americano. No es tanto una cuestión económica como de éxito social. Vivimos en una sociedad anónima que nos despersonifica y que nos trata como a números. Nuestra identidad no vale nada y ese sentimiento de vacío, de que da igual estar, que no, es bastante común. Somos animales sociales que en sociedad se sienten solos. Y de una manera subconsciente la mente quiere arreglar eso. Y creo que es más una cuestión de prestigio que de dinero porque muy pocos quieren ser Amancio Ortega, que es el dueño de Zara, Bezos o Bill Gates. Y muchos quieren ser Neymar, Ibai, El Chocas o Messi. Cuando estos últimos ganan muchísimo menos dinero que esos magnates. Por lo tanto, no es solo una cuestión de pasta. Es decir, el sueño americano, aunque nos venda esa faceta materialista, nos acaba convenciendo en el interior, gracias al prestigio social que te puede dar. A veces la vida está cargada de casualidades y mientras estaba preparando este vídeo, alguien de la comunidad me mandó un tuit con estas declaraciones. Que se considera que la pornografía trata de sexo cuando la mayoría de la pornografía más vista lo que está mostrando son situaciones de violencia sexual. Bueno, pues aquí está la entrada del discurso neoreaccionario dentro de las corrientes feministas. Y además lo hace con unos argumentos que ya se han desmentido para otras cosas. Los niños no se ponen a pegar tiros en clase porque juegan mucho rato a GTA o a Fornite. Por otro lado, la simplificación que hace de una industria tan compleja y que desarrolla tantos discursos y mensajes, no sé si es algo de ingenuidad o de pura maldad. Hay cientos de géneros, no sé cómo ha podido ser tan reduccionista. Y aún tendría más cosas de las que hablar. Acabamos de repasar cómo se trata al hombre dentro de esta industria. Son básicamente taladros percutores con patas. Si ojeamos el panorama laboral dentro de la industria X heterosexual, son las actrices las que tienen mayor estatus, más prestigio y un sueldo más alto. Sí, pero hay violencia en las escenas. Sí, 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 en las de Chuck Norris también, y en las de Van Damme, porque es cine de acción. Se trata de ficción. Es como si yo me pusiese a quejarme de la brutalidad policial por culpa de películas como Harry el Sucio. Y dijese cosas del tipo, no, es que el guardia abusa porque ve mucho Harry el Sucio. Si lo hace es porque siente impunidad, es malo o lo que sea. Aunque la mejor parte es el cierre. Bueno, no sé si decir la mejor parte está bien dicho. Pero es alucinante que la conexión que haga entre cine X y violencia es que hay un vídeo que tiene doscientos y pico millones de visitas. Lo primero, esta chica tiene muy poca idea de hábitos de consumo, o por lo menos no se ha preocupado en estudiarnos. El 99,9% de las veces que alguien entra, elige el tema que le apetece y se va a los últimos dos o veinte vídeos que hay subidos. Rara vez se pone a buscar algo en particular. Si resulta que el vídeo que dice es el más visto y no lo es otro, probablemente tenga que ver con el algoritmo, el posicionamiento o simplemente la suerte. Si en vez de haber traído un dato aislado, ojeásemos los 50 principales vídeos de una página de estas y resulta que 20 sí que van del tema, podríamos decir que sí, que hay una afición real a consumir ese tipo de contenido. Pero eso, solo nos diría que hay un género predominante y poco más. Al igual que ocurre con el cine convencional, el X tiene cientos de géneros, lo mencionábamos antes. Por eso Steve Driver aparece en los vídeos donde el humillado era él. ¿Pero qué estás loco? ¿Cómo dices eso después de contar que Steve Driver se volvió loco de ver porno? No peña, ese chico ya estaba mal y había dado muestras de ello antes de obsesionarse con la industria. Eso sí, es posible que una mala científica social como la que acabamos de escuchar, utilice de manera deliberada y descontextualizada este caso para llegar a las conclusiones que de antemano tiene en su cabeza. Claro que existe un problema con las violaciones callejeras, pero si alguien señala que la culpa es de Zara, por hacer minifaldas, pensaré que es un troll y que está proyectando sus prejuicios machistas en su análisis. Lo mismo pienso de esta chica, pero al revés. Yo voy donde la catedrática que llevó mi proyecto final de carrera y le digo que mi tese se sostiene en una noticia que he leído por ahí sobre un hecho aislado. ¿Y sabéis a dónde me manda? Volviendo con Mope, la cinta nos presenta y nos describe este submundo de una manera excelente. No se corta a la hora de mostrar la decadencia y el rollo amateur que envuelve esta cultura, lleno de personajes marginales, oportunistas y gente sin escrúpulos. La mayoría de los actores que aparecen en este metraje son mobs reales. El tema es que el director de la película, Lucas Hayne, había logrado el contacto de la productora que tuvo a Strip Driver viviendo en sus instalaciones durante más de un año, y le invitaron a pasarse por allá para conocer el sitio y a las personas. De esta manera entró en contacto con varios mopes que acabaron trabajando en su film. De hecho, también visitó el verdadero estudio de Última DVD, donde había pasado todo. Gran parte de la peli se rodó ahí. Bueno, pues pasados siete años, cuando estaban documentándose para realizarla, visitaron el plató principal y aún tenía las salpicaduras de la sangre de Tom Dong por las paredes. Ese es el nivel de pasotismo del sitio. Otra cosa que me llama mucho la atención y que habla de los pocos escrúpulos de Última DVD es que aprovecharon todo el boom mediático para reeditar varias escenas que tenían de Steve Driver y que habían descartado porque son malas. Todas estas las añadieron en una cinta que titularon Porn Samurai Killer, en un intento bastante rancio de sacar beneficio del suceso. Para llevar a cabo la película Mob, el director no solo se documentó visitando espacios y entrevistando a los testigos. Accedió al entorno familiar de Steve, que le entregaron unos diarios donde estaba explicada todas sus vivencias y reflexiones e incluso pudo acceder a un manifiesto de 18 páginas donde explicaba los motivos de por qué perdió los papeles. Por si queréis saber cómo termina la historia, tras acabar con la persona que le dijo que se pirase, los gritos llamaron la atención de más gente, entre ellos el de su mejor amigo Tom Dong. Cuando lo vio, lo destruyó a catanazos y continuó persiguiendo a todo aquel que se encontraba en su camino. Incluso intentó atropellar al dueño de la productora cuando este estaba saliendo del recinto. Después de la carnicería, Driver se escondió durante cuatro días hasta que la policía de Los Ángeles dio con él. Lo localizaron y lo tuvieron acorralado durante siete horas en un acantilado y ya de tanta presión terminó saltando. Las imágenes fueron grabadas y transmitidas en todos los medios de comunicación y de repente su nombre estaba en boca de todo el mundo. Había logrado su objetivo de ser conocido y no solo eso, ahora sí su cine se miraba. El precio de la fama no siempre se paga en dólares. A veces me dicen mira se parece a Jax Brel, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.